América tiene lugares bellos y encantadores que están lejos de ser verdaderamente conocidos. Vamos a hacer un recorrido para conocer los países de América y el origen de sus nombres. San Vicente y Granadinas es un país isleño en América situado al norte de Venezuela y de las islas de Granada. En la cadena de las Antillas Menores del Mar Caribe, su capital y ciudad más poblada es Kingston, ubicada en la isla San Vicente. El idioma oficial es el inglés. Cristóbal Colón bautizó la isla principal como San Vicente porque desembarcó el 22 de enero de 1498, el día de San Vicente. El nombre de las Granadinas hace referencia a la ciudad española de Granada, pero para diferenciarse de la isla del mismo nombre, se utilizó el diminutivo Granadinas. Antes de la llegada de los españoles, los indígenas caribes que habitaron la isla de San Vicente la llamaron Yolomaín, en honor a Yolouka, el espíritu de los arcoíris que creían que habitaban la isla. San Vicente y las Granadinas lo componen 32 islas y callos, 9 están habitadas. Esta nación caribeña ofrece una fantástica combinación de aventuras en la selva tropical, submarinismo, playas de arena blanca, alojamiento de lujo y aventura en yates o barcos. La próxima isla que se llama Cano 1, en la Granadinas. Raffles Resort es en el campo de la ciudad, en la Granadinas. La Resort es real nice y costa plenty de dinero, en la Granadinas. Pero el resto de la isla es lo que me interesa, en la Granadinas. Cada isla que se vea, es muy bien.